Una solicitud expresa de que hubo una concordancia de todos los dirigentes de los barrios se le toman a la brigada del barrial y recibió con sus capacitaciones para poder así también tener un conocimiento sobre cómo podrían ellos actuar frente a la delincuencia. Igualmente como el presidente de las cuentas parroquiales, le ha solicitado que la Guardia Ciudadana pueda extenderse a los diferentes puntos rurales del sector de la Junta de Cuenca para así mismo contrarrestar los índices de la delincuencia e igualmente tener que recuperar el espacio público, esto es, a ventas informales como de los llevadores. Esto sería de una manera general la premisa de lo que se trató en la mesa de seguridad. La Guardia Ciudadana, conjuntamente con el Consejo de Seguridad Ciudadana, estábamos presos para dar primeramente la atención que está solicitando la ciudadanía, que sería la habilitación de las cámaras de videovigilancia. Primero, este es un monitoreo tecnológico que nos ayuda también a determinar cómo es el comportamiento delictual, como también de los futuros o posibles infractores de la ley. Sería el primer punto a tratar. Y el segundo punto, como Guardia Ciudadana, en sí es la operatividad dentro del terreno con los puntos ya focalizados en el sector para lograr así tener la disminución paulatina y a su vez llegar a la redactivización de todos los inconvenientes o todos los problemas que están afectando socialmente a la población cuentana.